Bueno, fue noticia también destacada en esta jornada, un hombre que quemó la casa de su novia por una pelea, una cuestión pasional entre comillas. Pero no solamente quemó la casa de la novia, quemó el barrio entero prácticamente. Tiene información respecto a este caso en vivo, nuestra compañera Emilce Aponte, con quien ya establecemos el contacto. Emilce, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Enrique? Natalia, saludos a la audiencia. Estamos en la zona del barrio, bueno, asentamiento 3 de junio. A mi costado están las viviendas afectadas por este incendio de gran magnitud. Parecía una madrugada de infierno, dicen los vecinos, cuando al percatarse de la fuerza del fuego, la amenaza por incluso ser víctimas, ellos tienen que abandonar el sitio. Hay una dificultad también al momento de combatir el siniestro, teniendo en cuenta que tampoco contaban con suficiente agua. Los bomberos llegaron al ingresar el tractor, rompió el caño, se quedaron ahora sin agua. Como pueden ver, son varias viviendas contiguas, al menos 5 casitas en precarias condiciones. Hay algunos enseres incluso que están en plena calle, la cocina, las ropas. Hay familias que incluso de las 6 afectadas lo perdieron todo. La ropa de escuela de los niños, después también la ropita del bebé, incluso la cama, el colchón. Están realmente en una situación de emergencia porque son familias de escasos recursos. Son familias pudientes, Enrique, y entonces tratan de ver cómo seguir. Anoche durmieron en casa ajena, en casa de alquiler, ¿verdad? Natalia, es una situación realmente... ¿Están en la calle? Estamos en la calle, realmente es muy difícil. Dormimos en la casa de la suegra de mi hermana, pero es un alquiler y por algo nos estamos mudando al otro lado. Porque, como te dije, por culpa de uno, nos metieron en todo un problema. Y la perjudicada es mi mamá, que ella tiene 8 criaturas y yo no estoy más trabajando ahí para ayudarle. Yo solo he trabajado para ayudarle, para mantener, pero, como te digo, el juego fue causado por un muchacho que aparentemente le culpan. Pero, algunos dicen que solo ellos le culpan y yo no creo que sea él, porque él está de viaje con su papá. Y, como te digo, que por culpa de uno le causó a varios vecinos y ahora estamos en la calle. ¿Qué dijeron los bomberos de la supuesta causa? ¿Cómo empezó el fuego? Ellos dijeron que fue causado ese incendio y que fue el muchacho y que quiere que se le tengan al muchacho que hizo. Y, mientras que no entraba el doctor, no iba a haber posibilidad de apagarse porque este iba a seguir 5 días. Y, entonces, hoy entra el doctor y ya no vinieron más los bomberos. Nosotros tuvimos que estar hasta las 2 de la madrugada, o sea, 3 de la madrugada con mi cuñado apagando. Porque, si dejamos, ahí iba a seguir toda la corriente hacia el otro lado y le iba a perjudicar a más personas. Y, como se ve que salió en popular el muchacho que, supuestamente, hizo este incendio. Ahora, el miedo es que haya derrumbe de algunas casas y la humareda todavía hay. O sea, se ve que, aparentemente, hay focos que no controlaron bien. Y, sí, y mi mamá, nuestro foco, por ejemplo, no anda. Y, por el tema de la quemadura del otro lado de la casa. Y, entonces, estamos viendo como ver... O sea, que, aparte del foco de incendio, no tienen foco de energía eléctrica. O sea, es una situación realmente... Y tampoco tienen agua, me estaba contando, Enrique. ¿Ves el caño que está ahí, del cual sale el agua? Ese se rompió cuando pasó el tractor. El tractor lo que hizo es remover, porque detrás de estas viviendas hay una montaña de basura acumulada. Es una zona donde, como se ve exactamente, es el paso de que hay gente que tira basura, viene con la corriente del arroyo. Entonces, eso se amontona. ¿Qué es lo que hicieron? Remover y tratar de barrer o de estirar. Para apagar hacia allá el fuego. Para apagar el fuego. Pero, como ven, sale el humo todavía y el riesgo del derrumbe de esta vivienda, que tiene una antena de color rojo. Esa casa se puede derrumbar porque quedó con una base muy endeble después de lo que hizo el tractor. Remover la basura en medio de los escombros y el riesgo de que eso se venga abajo. La mujer que está ahí sentada con las personas, bueno, habla de una situación realmente difícil porque no existe manera de encontrar a un responsable, más allá del problema que tenga eventualmente esta persona con su expareja, quien resuelve el problema de ellos. Es un efecto colateral, Enrique. Totalmente. La semana pasada, Emilce, creo que todos aprendimos la importancia de un tractor cuando lo que origina un fuego o lo que concentra el fuego es basura o pastizal, ¿verdad? Porque pasó lo mismo en el Bañado Sur, donde se necesitó un tractor para remover, digamos, y eso permitir el enfriamiento y evitar que crezca nuevamente el fuego. Es lo que se hizo en esta oportunidad, pero estamos viendo nosotros primero las imágenes a la izquierda de la pantalla de lo que fue el fuego anoche, todos los vecinos con baldes de vuelta y ahora estamos viendo en pantalla completa las imágenes en vivo que estamos generando desde ahí y efectivamente se ve que primero que hay humo que está saliendo todavía y que hay un riesgo de estas precarias casas de un derrumbe. Lo que te pregunto, Emilce, es, ¿están tan solos ellos realmente o hay alguien de la municipalidad, de, qué sé yo, emergencia nacional, más allá de que las circunstancias del fuego hayan sido las que ya conocemos que es algo rarísimo y que tiene un responsable que tiene que ir a la cárcel por lo que hizo, pero más allá de eso, ¿hay asistencia, hay alguien allí, alguna autoridad presente? Y por el momento lo que pueden ver es nada. La promesa es que supuestamente mañana estarían asistiendole. ¿Cómo mañana? ¿Quién les prometió? Y lo de la municipalidad vinieron acá y dijeron que mañana no iban a bajar los materiales y todo de madera, techo, colchón, colcha y los víveres. Y los uniformes para la criatura y los calzados. ¿Cómo las personas que pueden colaborar con ustedes si algunas tienen ropita o algo de abrigo? No, no necesariamente abrigo, pero estoy hablando de, o sea, porque lo básico es lo que necesitan, ¿verdad? Los nenes estos que tienen la ropa ahora son ropa que se les dio, Enrique. Claro, no puedo creer que me da mañana. Necesitamos así, ropa, lo que sea necesario, lo que tengan, lo que puedan ayudar para ayudarnos. Negras, zapatitos. Zapatitos, así, ropita para bebé y lo que puedan ayudarnos, por favor. Suerte ya se está apagando todo el juego. ¿Quién les prometió mañana ayudarnos? Y eso es la municipalidad y ver el intendente. Él nos prometió y si van a traer escombros también para tirar ahí y para colocar de vuelta a hacer la pieza que se derrumbó todo por el tema del fuego. Pero muy grave era y yo demasiado grande me asusté y tragué todo el humo y... Apenas poder. Apenas, todos los días amanezco así porque mi garganta demasiado me duele. Claro, una asistencia médica también deberían tener. Y espero que nos ayuden. Sí, los niños por sobre todo, estás viendo, Enrique, como hay muchas criaturas que están expuestas y el humo que están ellos aspirando también trae una problemática. Me sorprende que están tan solos. La exposición del riesgo, ¿verdad? Emilsa, yo te juro que me esperaba encontrar una imagen distinta cuando establecimos contacto contigo. Yo pensé que, qué sé yo, iba a haber alguien, alguna autoridad, fiscalía recabando evidencias, municipalidad asistiendo, tomando nota, qué se necesita, alguien hablando por teléfono, con traje. O sea, yo pensé que íbamos a tener autoridad de gente asistiendo a los niños. Están solos, absolutamente solos. Más que todo, están los niños jugando en su inocencia, ¿verdad? Claro. Mira, aquí él como está jugando con el agua. Y ese es un caño roto. La zona, la cuadra, no hay agua. No, sé que vamos a asistirle, pero pasó mañana, el martes. Lunes, no entiendo. ¿Cuál es la dirección exacta, Emilsa? Es para ubicarnos, asentamiento 3 de junio. Venimos por defensores del Chaco, ¿verdad? Sí. ¿Cómo llegamos hasta acá? Y, tanto, defensores del Chaco. Y, bien, derechamos a ponerle que, solo tengo que seguir el defensor del Chaco, venir y... Más o menos ahí, al lado, ¿verdad? Al lado del departamento de Gonavi, en la zona de Villa Elisa. Es una zona, realmente, de no muy fácil acceso. Un trayecto angosto de calle de tierra, como pueden ver. Y donde, básicamente, la mayoría de las personas ingresan con el motocarro o a pie. Claro. Es un asentamiento con estas condiciones. ¿Y qué se sabe del que hizo esto? Y, aparentemente, habría novedades en la comisaría jurisdiccional. Es donde, precisamente, vamos a ir para tratar de ver si podemos hablar con los policías. Y, eventualmente, si tienen novedades con relación al sospechoso. Bueno, vamos a establecer de vuelta contacto cuando estemos ahí para ya conocer datos desde la investigación misma. Y, bueno, espero que la gente, que alguien ayude a la gente del asentamiento 3 de junio en Villa Elisa. Porque están necesitando mucho y están absolutamente abandonados. No hay nadie, ninguna autoridad presente en ese lugar. Y la ayuda que le prometieron para mañana, si no llueve. Capaz otro día, inclusive.